Eriol y Shaoran guardaron un secreto por bastante tiempo a Sakura para protegerla cuando llegara el momento, pero ¿cuándo será esto? Hola amigos de Atacupress.pe, hoy por fin les tengo el primer video review del CD drama de Sakura Clear Card que salió a la venta con el tomo 7 del manga. En el 2020 tendremos el segundo CD drama que podría darnos algunas sorpresas sobre el anime de Clear Card. Hay una traducción disponible en la página de Facebook de Cardcaptors y en Atacupress hicimos una revisión adicional de esta y hoy les contaremos algunas curiosidades sobre este nuevo material. Para los que no sabían de su existencia, un CD drama es como una versión narrada de la historia con las voces de todos los personajes de Clear Card. En este caso dura 25 minutos, como si fuera un capítulo de anime, yo diría que hay como unas 6 o 7 escenas, así que en este primer video tendremos un resumen de 3 momentos importantes. Si les gusta Cardcaptor Sakura no se olviden suscribirse al canal de Atacupress y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. El inicio del CD drama es muy emocionante porque empezamos con una escena que no está en el anime original. En realidad es como una precuela del inicio original, pero si son seguidores del manga se darán cuenta que se trata de un mini capítulo extra que encontramos al final del tomo 2 de Sakura Clear Card. Todo comienza con Kero y Spie jugando. Andan en una misión juntos, pero Spie de pronto lo atacó en el juego. Spie comenta que se le resbaló la mano, pero Kero no le cree para nada y se enoja porque su personaje recibió una magia de agua. Incluso lo amenaza diciendo que no le enviará dulces japoneses y Spie no se queda atrás y por supuesto que también le dice que no le enviará dulces ingleses. Luego escuchamos el primer opening clear y obviamente esto no está en el capítulo del manga, pero la historia continúa de una forma muy fiel. Sakura entra a su habitación y de inmediato Kero se queja del comportamiento de Spine y a Sakura no la engaña porque ella sospecha de que Kero fue el que inició todo este problema. Además, como buena dueña le recomienda que cuide sus ojos porque anda jugando mucho, mucho. Kero va guardando los puntos de esta misión y después le pregunta si ha llegado el mensaje que tanto esperaba. Pero Sakura anda bastante decaída y ella sospecha de que Shaoran está ocupado y por eso no le ha escrito. La vida continúa así que esa noche se va a hacer la cena. Nuestro guardián se queda bastante pensativo porque sabe que Shaoran ha estado tardando en responder los mensajes y espera que próximamente pueda llegar a Tomoeda para visitar a Sakura. Luego se conecta nuevamente al juego con Spinell para despedirse y bueno allí acaba más o menos esta conversación, sin embargo Spinell sabe que Shaoran irá pronto a Japón y comenta que no será para una simple visita. Es aquí donde acaba el capítulo extra del manga del tomo 2 que estamos viendo, pero lo interesante es que esta escena continúa en el CD drama. Spinell sabe que Shaoran no solo se irá a reencontrar con Sakura porque en realidad tiene otra misión y ahora ya sabemos que Shaoran desde el primer momento ha intentado protegerla. Y espero no estar haciendo spoiler porque para empezar obtuvo el poder de las cartas Sakura para evitar que desbordara su magia al crear las nuevas cartas Clear. Además Ediol desde este momento nos reconfirma que él y Shaoran fueron los que han planeado todo esto. Y este es el gran secreto que Shaoran le guardaba a Sakura y en parte ya lo ha confesado casi todo, pero todavía le falta mencionar cómo es que Ediol le ha ayudado y también cómo es que Yuna de Kaito está metido en todo esto. Regresando al CD drama, en ese momento justo llama Shaoran. Ediol sabe que la voz puede ser manipulada con magia y Shaoran se presenta con su nombre completo. Y aquí viene algo curioso porque Shaoran dice que puede sentir magia a través de la llamada telefónica cuando se comunica con Eriol y de esta forma puede confirmar que está hablando con el verdadero Eriol y no con ningún otro mago. Eriol entonces lo alaba un poquito y le dice que se ha hecho muy fuerte, pero Shaoran se lamenta porque cree que aún no es lo suficientemente fuerte para proteger a Sakura. Como les decía, esta escena es como una precuela realmente porque son minutos, horas antes de lo que ocurrió cuando abrimos el capítulo 1 del manga de Clear Card. Shaoran entonces sigue en Hong Kong y Eriol comenta que el momento se acerca, entonces Shaoran confirma que pronto regresará a Tomoeda al lado de Sakura. Pero ¿qué estaba pasando en Japón? Con esto cerramos la primera y la segunda escena y ahora nos vamos a Tomoeda. Sakura estaba cantando mientras cocinaba y de pronto llegan Yukito y Touya. Se sorprende mucho y algunas cosas caen al suelo como un cuchillo, entonces Touya aprovecha la oportunidad de decirle monstruo y ya se imaginan toda la escena. Luego Sakura le ofrece a Yukito el postre de gelatina de almendras que era para Touya. En el pizarrón Touya había dicho que iba a llegar un poco tarde, pero como anda preocupado con una tarea, entonces al final decidió venir un poco antes. Entonces el hermano mayor de Sakura se fue a estudiar a su habitación, mientras que Yukito sorprendentemente esta vez se quedó con Sakura. Y quería que Sakura le enseñara a cocinar su kune, una especie de albóndiga japonesa que se puede freír o hornear. La receta es de Fujitaka y bueno, entre los dos continúan cocinando. De hecho este tipo de escenas no suelen ser muy comunes en el anime porque se recorta el tiempo, ¿no? Por ejemplo, empieza a preparar y luego ya está listo el postre o ya está lista la comida, pero en este CD drama incluso escuchamos cuál es el paso 1, el paso 2 y así más o menos. Mientras tanto tenemos a Touya en su habitación diciendo que Sakura se está haciendo cada vez más fuerte y que en su opinión es innecesariamente fuerte. El epílogo es un poco curioso porque escuchamos a Akiho y Sakura que por cierto aún no se conocen, pero ambas mencionan la frase con la que comienza la historia de Clear Card. Cuando se reúnan todas las cartas no será el fin sino el comienzo, el comienzo del fin. Y hasta aquí van más o menos 7 minutos del CD drama. Lo que sigue es que pues tenemos los preparativos para el reencuentro de Sakura y Shaoran. Básicamente tendremos una repetición de lo que ya vimos, pero en el CD tenemos también pensamientos y algunos momentos pequeñitos o conversaciones extra que no están ni en el anime ni en el manga. Ahora como conclusión en estas primeras escenas conocemos que Ariel y Shaoran le guardaron el secreto sobre la razón real del regreso de Shaoran a Japón. Yo realmente me emociono al pensar que nos contarán más detalles de este plan y sigo pensando que Ariel no solo se comunicaba por teléfono con Shaoran sino que también pudo haberlo visitado en alguna ocasión. Ya sabemos que Shaoran es mucho más fuerte de lo que era antes y todavía tenemos una teoría por allí que tiene que ver con que Ariel estuvo entrenando a Shaoran. No sabemos si en Hong Kong o si en Inglaterra, pero es una posibilidad. La otra posibilidad es que la suegrita, acá la mamá de Shaoran, se haya encargado de eso en Hong Kong. Realmente espero que en el próximo CD drama que seguro sale en el primer trimestre por allí del próximo año tengamos nuevas escenas originales y que sean muy muy divertidas como estas. ¿Cuál ha sido el momento que más les gustó? Déjenlo por aquí abajito en los comentarios y si me siguen en Instagram no se olviden de participar del sorteo que tengo. Y les voy contando que voy a ir subiendo algunos videos exclusivos para Instagram que son unboxings de algunas cositas nuevas que van llegando para mi colección. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, nos vemos la próxima semana y no se olviden de suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Gracias por ver el video.